Casanat es la sede de Amigos de la Tierra Brasil, un espacio cedido por el gobierno en 2004. Era una construcción abandonada que ha sido transformada en un centro de tecnologías populares en la ciudad de Porto Alegre. La casa se ha convertido en referencia para el hacer y el pensar de la ciudad, y para reivindicar políticas públicas y poner los derechos de los pueblos por encima de los intereses empresariales. La feria agroecológica Frutos de la Resistencia reúne cientos de personas que fortalecen la alianza entre el campo y la ciudad, y desafía las estructuras patriarcales de la sociedad. Durante la pandemia, toneladas de alimentos producidos por pequeños productores y productoras son abrigados en la Casanat, y después distribuidos en las redes de solidaridad en las periferias urbanas. Hoy Casanat se ha convertido en objeto de persecución del gobierno de Bolsonaro, que pide la reintegración de posesión de posesión. El proyecto está en riesgo y depende de ti para evitar que sea destruido. La casa está compitiendo por el premio Ciudades Transformadoras, y cuenta con tu apoyo para ampliar la visibilidad y resistencia al actual gobierno neoliberal. Votá Casanat para el premio en el Atlas de las Utopías. Eso nos ayudará a mostrar fuerza en las acciones por justicia ambiental en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!